Yo creo que la motivación fundamental de compartir o presentar nuestra certificación de la FIUC yo creo que es compartir lo que nosotros hacemos como universidad poder tanto interna como externamente darnos cuenta de nuestra fortaleza y nuestras debilidades en ámbitos que no siempre son certificados no siempre son evaluados son muy declarados, constituyen el corazón de la universidad católica pero que sin embargo a veces terminan siendo declaraciones misionales declaraciones que no necesariamente se plasman en la estructura universitaria ni menos se evalúan externamente por lo tanto esa suposición que para nosotros es importante viene a complementar lo que es nuestro plan de desarrollo estratégico 2021-2025 como universidad católica pero también a los procesos de acreditación institucional que la Comisión Nacional de Acreditación Chilena lleva periódicamente en nuestra universidad que efectivamente impacta y evalúa algunos elementos que evalúa la FIUC pero por ejemplo para nosotros elementos tan importantes como nuestra responsabilidad social universitaria nuestro amenizaje de servicio nuestra identidad católica nuestra última misión como universidad católica y salesiana de formar integralmente a nuestros futuros profesionales es un desafío muy enriquecedor para nuestra institución Yo quería complementar a lo que dice Fernando que hay una certificación como esta nos posibilita buscar la coherencia institucional también o sea, como decía Fernando la responsabilidad social universitaria no es un gran bolsillo de payaso donde caben muchas cosas y una institución como la nuestra no basta solo con cómo hacemos universidad de cara a la sociedad sino también cómo somos universidad a propósito de esto de las prácticas sociales si la universidad fomenta la promoción y el respeto por los derechos humanos las prácticas sindicales cómo la responsabilidad social y el compromiso de la universidad permea la investigación el quehacer docente la formación de la y los estudiantes entonces por un lado tiene que ver creo yo que una certificación así es una excusa, entre comillas de revisarnos de cara a nuestra coherencia institucional y por otro lado pienso también que que como decía Fernando nos permite mejorar o sea, revisarnos con estándares que uno puede en algunos puede tener ciertas diferencias también porque son muchas veces contextuales pero nos permite mejorar en el fondo de manera permanente yo creo que eso es un elemento muy importante pero también entonces nos vemos el vídeo de la grabación de la grabación que uno puede que es un elemento muy importante y arrow